Hola, he hecho ya antes algún vídeo sobre mi canal Andresolotv en el que tengo unos 550 vídeos, aparte de los 900 y pico que tengo en este canal y vuelvo a insistir porque mucha gente me sugiere que haga vídeos de cosas que realmente ya he hecho pero que están en este otro canal y porque en un principio yo tenía este canal de Andresolo en el que solo subía sketches pero en algún momento pues me entraron otro tipo de inquietudes para hablar sobre otras cosas y también meter mucho humor de todas formas y entonces hice Andresolotv hace unos 7 años o así y allí puedes encontrar vídeos instructivos Hola, hoy voy a hablar sobre el trastorno bipolar se habla de que hay diferentes tipos de trastorno obsesivo compulsivo Hola, hoy tenemos una brevísima explicación sobre cómo hacer un bomb o pipa de agua casero sin... pero se ve mucho la cabeza, creo yo Puedes encontrar entrevistas... Él es fotorreportero o fotoperiodista Y ha estado por... por Cisjordania y por Palestina y Ucrania Tenemos hoy con nosotras a Belén Pérez Comesaña que es una trabajadora social que ha estado trabajando en Portugal en temas de dependencia Es drogadependencia Un segundo disparo en la espalda que me pilla He dado un par tres, el cono del riñón y me revienta al bazo y casi mi hermana Ellos salieron a sueldos A mí me condenaron a cuatro años pero tenía 58 y hoy en día tengo 62 Tengo 20 más 18 más 20 más 4 Termino de cumplir mi condena en el año 2034 Puedes encontrar recetas... Esto se llama bizcocho blanco y negro Por razones casi obvias si no fuera soga castaño Ya lo dijo Napoleón en su momento pero nadie le hizo caso Y así acabó con la mano en la barriga Puedes encontrar documentales o reportajes... Así es como tienen estos hijos de puta Así es como tienen estos hijos de puta a mi amigo Iván Con unas putas correas que lo atan a la cama Tiene intención de ver si podía conquerir este premio El hecho de ver que si a veces se atentas puedo conseguir algo pues es un punto de inflexión El cuarto de baño, un lugar limpio, no como en la mayoría de los locales Y aquí tenemos un tipo de cuarto de baño muy especial que no es como el resto de los cuartos de baño Es un cuarto de baño, no es para hombres, ni para mujeres, ni para perros ni gatos Es un cuarto de baño para bigotes con tetas sin manos y con dos barras normales y dos chapatas Vídeos de opinión también ¿Qué es eso de que soy nudista? ¿Qué es eso de que soy nudista? ¡Yo ando desnudo! ¡No soy nudista! La capacidad para sufrir y disfrutar la compartimos con muchos otros animales, no solo con otros humanos Pero más o menos lo que yo estaría aquí analizando es si son rasgos que justifican el hecho de explotar o discriminar a alguien Lo que llaman violencia de género es la punta del iceberg de toda la base sexista Hablar de las drogas así de forma general es un poco ridículo porque son sustancias con efectos muy diversos Si piensas la gente que eso es... un día estás ahí por la tarde y dices... Va... Qué mal, eh... Yo... Me voy a suicidarme... Té para acá También música tanto de Andrés Ola Cabeza Tolo como de Andrés Ola Como... Vídeos míos de esos... Bailando... ¡Antitodo, hostia, antitodo! No está el grito... ¡Qué mierda chaval! Estoy contra ello... ¡Me parece mal! Música También hay allí sketches que hago con mi amigo Iván, que es la única persona con la que realmente congenio un poco para hacer humor. La anfetomina, señor mío, es un fármaco que puede hacer que su mujer sea mucho más feliz. ¿Pariendo antes? Mucho antes. ¿Cuánto? Quizá cinco meses antes. ¿Cinco meses antes? Sí. Y tendrá una bellísima criaturita. Ahí te entra la madera. Vamos a buscar la madera. La madera. La madera. La madera. Que te den por el culo. ¿Cómo? Ah. Por favor. Por favor. ¿Estás bien? Tadito de puta madre. Tienes un trastorno mental, tú, ¿no? Sí, sí. Tengo tres bollas, chaval. Tengo tres bollas. Tienes tres bollas. Tienes tres bollas. Tienes tres bollas. Tienes tres bollas. Y además, para que no te montes un lío buscando los vídeos que te puedan gustar, sobre las temáticas que te puedan interesar, está todo dividido en listas de reproducción, de forma que si quieres ver recetas vas de cabeza a las recetas y tienes ahí todas las recetas, si quieres ver entrevistas vas allí y ves todas las entrevistas, si quieres ver vídeos de opinión vas allí y ves los vídeos de opinión. Muchas gracias, un saludo y espero que estés bien.